Ragnaros Los humanos morirán Los yo es por fin verán de lo que soy capaz Te esfuerzo destruir Fulsando mis humos Te hará más feliz Yo seré mejor rico que ninguno Carriando cosas Desde este mundo En el Ragnaros Me proclaman el número uno Es un empate interesante Iremos de frente con sangre y sudor Con un nuevo luchador Seré yo Para empezar, me para el culo Voy a entrar firme a la arena con un piso donde sumo Si tú eres la destrucción, yo me río, lo aseguro No me digas lo contrario, que yo soy un testarudo Eres una mentira Chiva De la paz Mis aquí dedos serás el nuevo sujetador de Afrodita Amo que me hayas retado Va a ser la primera vez que me hagan una a cuatro manos Como Dios te lo han regalado Yo era fuerte desde el parto Veo que ya andas calentado Pues ten cuidado que no te doy un infarto Eres un mal amigo No te lo habían dicho Yo diste sus sueños solo por capricho Ese trata de lealtad Nunca me vas a vencer Porque un hombre de verdad lucha siempre con su mujer Ya es mi turno Trágame al rival y lo haré a pedazos Quita batalla mi duelo y va con retraso Todo lo que intentes es escaso Tenemos sueños diferentes Así que no intentes seguir mis pasos Me bailes Ya dime que te sucede Raiden Si el ritmo no puede acompañarte ¿Cómo vas a derrotarme? Ahora solamente quiero calcinarse Tan da para carmarar que arda más Mi llamas ya te apagarán Te atacarás o qué me harás Siguete aquí aguantándolas Podente ráfagas de patadas Aunque tu voluntad en breve se quebrará No pararé estas derrotas de Raiden Si no le fallaría lo mío Si a mi propósito Me iré luchando hasta que no me queden fuerzas para seguir Todo lo que anhelo ya no es solo para mí No hay más Sé que a mi estado Loco no está Pero para atacar te puedo detectar Octava presenciar Respeta libertad Que lo que Tengo que hacer Para que entiendas Todo sin poder Eso es de leer Que vas a perder Aunque el demonio amare de tu ser Rompeme el arma, tú estás bien Rompé el báculo también Te hacían bullying, te pequé Por eso no haces el bien Pero una ayuda, my man Nueva espada, no hay estrés Ok, yeah Mi poder está Corta mis caras Jesús A la humanidad Los de los judíos llenos de amor Pero ellos no supieron cómo dar valor a todo lo que con dolor les di Sembraste en mí Solo recorrería por fin Daré pagar por todo lo que un día es feliz Leí tener cero fortuna pero mira que dichoso La mujer que pretendía que usó para salvar a otro Ni siquiera es salvar con tu iluminación que deslumbra Solo espera ver si la luz y la oscuridad se juntan Quien pedirá su castigo Sepan que se cumplirá Serán su audición divino Que el demonio viene El rey del sexto cielo en dominar no tarda Después de todo son solo dioses de cuarta Un pobre hilo que ni mi cuerpo soporta Seré expulsado cuando tú sientas mi copa En el Ragnar un solo hay un rey y ese es un servidor Lo siento por ti a descubrir a solo empeorar Los caminos abren cuando yo lo sigo Así como Cuchillo abrió tu querido hermanito menor Ni como rey ni como hermano das vergüenza a Dios Como Tichy Juan no hay dos No seas que de tribu dos ahora tres que este es tu panteón No te preocupes por verse ponerla de esposar el Dios La grada grita mi nombre tuyo mi corazón El brinque los hombres no te meten el temprante Mi espada supera tu arma tu destino adora Es que quizás se ha faltado otro tipo de vidente Vence un jugando bravo tu nariz es que vea un esperador Va a darle vida a otros objetos que son si te da mejor No me importa perder un plazo y tu sacarte Tu dolor es un verdadero rey siempre gana No es verdad en su nación ¿Dónde te has sentado? ¿A dónde tan arrotillado? No existe nada malo, parar a su mano Un rey no es un rey si solo hace reír Yo solo me río de ti, King Empiezo a demostrarte que eres un King Mira como todo acaba, bueno que tú estás vendada Te adelantaste apenas empezaste y ya estrellas mirabas En la vida de un Dios desata Esta sensación de matar, 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 matar Claro que eres el rey de China si eres mi copia barata Lleva un cálculo sencillo, no hablaremos de cosenos Hablaremos de lo malo y bueno, en tu caso lo primero Una buena vida en mala soledad y tras tener una amistad Cada vez en el suelo A tu novia quitaste la vida y quieres quitarte la vida Porque hasta tú mismo ves que eres rastreo Así que sin mi cálculo es pleno Si la voz les quiere mierda contigo andado de lleno En vez de buf, no, es mi turno Rebobina, tiempo de latir atrás con tres bobinas Miliste de somerías, venga no te daré propina ¿Cómo quieres decir que te has vestido así toda tu vida? Mi idea fue tan buena que es la representación de las buenas ideas Cuando hay una luz que agradecer Así que aunque seas la muerte vestida de ney no podrás destruir al hombre más tú al ideal La eternidad después El requema ha sonado ¿Será cierto? Aún hemos comenzado y huele a muerto El Sebum Vine a hacerle entender a este humano toda su miseria No sé quién merece el título del más fracasado, tú o tu hermano Vos serán expertos en la materia Entonces te está, tú nominaste el mundo pero a mí nada me cuesta Fundarlo en una oscuridad eterna Hasta las moscas se fueron porque apesta Divasión más tus costillas forman la paso perfecta Y fijar un brazo quedará mal en la vitácora Tres unas de fatal me hubieran traído a Pitágoras Quisándote a luchar desprestigias tu inteligencia ¡Sátanos destruirá la ciencia! ¡No es una mentadora! Con suficienta oscuridad Yo daré toda mi luz Pero tú Lo seguirás viendo negro Serán golpes al desnudo del más puro Parecidos a los puros que evaporan Las pocas esperanzas de tu cerebro ¿Qué pasó en el más allá con tu imagen? ¿Te volviste el sargento de tu pueblo de salvajes? ¿Y tu pecho al descubierto? ¿Tu lanza? ¿Tus ropajes? El auténtico Leonidas se ha vestido de camuflaje Soy hielos del sol Tito el boxeo Que vengan tus 300 que en la voz me lo son Leo, Leo Para ser un rey primero debe brillar tu mandato De inmediato yo te mato y te asentado en 4 a 4 Por posellar me bañaré en un mar de rinsas Sin boradas te mando al infierno al rematar de prisa Así lamentarás eternamente no haber dado con tu placidez Y ya no se podrá tejer ni con misilos de artemisa Tu hombre Niño hada Visto elegantemente Ready para lanzar Tantas guerras tantos años Nunca tuve miedo a nada Ni pintios con un arco Mariconadas Busco un rival de mi altura Vado en la batalla Y no en la manicura Si la temática era Copiar a tus aliados Bravo Seis apuntos para el retrasado La batalla terminará con un espartano sorrindo de pie Te mataré con mi escudo sobre él Porque entenderías que nuestra motivación es guerra Te lo digo a la cara El oráculo me la apela A todos los dios de mierda yo me sudiaré las manos Patiente en la cara ha sido mi mayor regalo Nunca me he rendido Y nunca lo haré Porque Lo que corre es la escena de un espartano Ha sido épico Ver como La cabeza de Ryder al suelo cayó Y Buda ganó porque no estrelló no King demostró ser el rey Verse mu con su causa la voz de frenó La polo brilló y desempató el marcador Pues entonces quien continuó Ragnarón Los humanos morirán Los dioses por fin verán De lo que soy capaz Después de destruir Cruzando mis humos Ahora Te haré más feliz Yo seré mejor de que ninguno Cambiando con nosotros Y desde este mundo Porque en el Ragnarón Me proclamar el número uno El Ragnarón